bienvenidos camaradas este es un nuevo vídeo de choza digo de battle boom y tenía pensado hacer el vídeo de las unidades menos utilizadas del juego pero como tengo que armar el mazo de belear la capa un poquito porque si no encuentro partida en modo casual tengo que ir al ladder perder o ganar copas así bueno y no cuento con el tiempo dentro de media hora ya me tengo que retirar de mi casa así que vamos a ir a desafío de 60 gemas vamos a ver acá los compañeros del clan dice que se gana con choza se gana fácil nosotros acá está la paradoja acá está lo que no me deja dormir el último mes juego el desafío de 60 gemas con chozas o lo juego como una persona normal que le gusta la estrategia y usa la combinación de unidades para ganar y no plantar choza y que ganen solas las cosas no sé yo no sé si ustedes se van a enojar o no quiero pero yo soy con choza aparte soy malo jugando porque como las odio no me gusta jugar vamos a ir al desafío de 60 armamos el mazo por ejemplo acá chozas que el karma me coma que me coma el karma perros militares vamos a mes blindado no no me gustaron jugué muy jugué muchas veces en contra y los maté rápido infantería blindada vamos con misiles obvio tengo que cuidar esas cosas mortero defensivo vamos con científico loco no vamos con un guerrero tribal zapador o rata explosiva la rata explosiva es complicada jugarla alguna de las cartas que va a estar en el paso de las menos usadas vamos con zapador tiene que ser un mazo barato vamos con infantería blindada vamos con búnker bueno mira cómo me mata el juego que tengo con las de 30 mató los tanques mató otras cosas con la de fuego mató chozas vamos a la bomba de 30 saracataca mortero defensivo que sea lo que dios quiera mirad dame una choza más ahora estoy pidiendo vamos con lanzador de granadas fábrica destructor va queriendo vamos a jugar con choza que le vamos voy a perder me va a ir mal seguro batería blindada no puedo tener más fábrica de destructor ametralladora creo que estoy muy defensivo es búnker vamos a tener que atacar un poco unidad comando trampa del tonto sigo defensivo es bomba de 30 bandera de batalla para bufiar todo cuartel de fusileros cerca eléctrica lo peor que te pueden hacer es ponerte una choza y una cerca eléctrica al lado vamos con el mech blindado porque tenemos que avanzar un poco eh bueno me tiene que tocar cartas bueno vamos a empezar a atacar tanques tirador de granadas ya tengo dos bunkers vamos a otra unidad comando para apoyar un poco la línea el vehículo miligan es muy malo vamos a forzar la bomba de 30 y vamos a tener que acá está complicado tengo un mazo re barato eh vamos a tener que seguir con las cosas bueno muchachos muchachas camarades vamos a la batalla vamos a ver qué pasa yo estoy comiendo como siempre verán él ya saben qué 6 de la tarde el horario de mi comida espero que haya algún adversario si no bueno y cortar el vídeo ahora y lo seguiré mañana si tengo tiempo a la mañana con homero de fondo seguramente ahí está contra juaco de argentina tengo un amigo que se llama juaco que recién tuve guasapeando no creo que sea él bien vamos con chosa de fusileros cantado siempre ha hecho cero siempre always always ha hecho ceros no llego todavía bien parece una bomba de 30 e chau a tu casa muy bien me bajó bastante plantamos bunker no quiero acá mirá lo que me metió el vago vamos a electrocutarlo a ver si las mato bien una banderita tengo que matar esta 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 sí o sí bien vamos a me mataron la bandera pero no importa estoy bastante puño a ver si explota eso no explota le llegamos señores me dijeron los vago los vago del clan me dijeron quiere ganar desafío quiere llenarte de cartas jugá a chozas ya sé que las chozas juegan pero bueno vamos a vamos a probar a ver si es verdad que con las chozas uno gana todavía él se está curando ahí puse lo bien agresivo debe ser la carta más agresiva que tengo vamos a volar esto debe ser la carta más agresiva que tengo los las máquinas metralleteras bien ahora pongo los perritos ahí está para que no le peguen al mortero el mortero es una carta defensiva muy buena yo no la uso porque no juego muy defensivo por eso no no la uso vamos a poner acá como no juego defensivo no uso muchas cartas yo no soy de usar bunkers todas esas cosas vamos a no llego ven vamos a poner tanquecito acá que no me maten la choza vamos a hacer por acá y acá vamos a hacer una trampa del tonto no quiero usar muchas más cosas creo que vamos a andar creo que ya vamos a andar mirá la que me jugó Juaco los bien pegan mucho pegan mucho cortan cortan mucho la armadura de las de las unidades eso no me tocó a mí bien vamos a matar a ese bunker a ese mortero perdón bueno desafío de 60 desafío de 60 recomendaciones de los chicos del clan ojalá que lo gane la otra gané 6 creo 6 victoria me dio bastantes cartas pero bueno los desafíos de 60 te dan muchas cartas muchas te dan 300 400 comunes y algo que para los que son level bajo o que están en como yo en oro 1 en oro 2 400 500 son 2 level obviamente después te falta el oro para para subirlas a ver si se está grabando bien vamos una batalla más una batalla más que no se haga muy largo porque ya lo quiero poner a renderizar así esta noche ya lo pongo a subir a YouTube le voy a subir mañana mañana si Homero está medio pesadito y no me deja grabar aparte le compré un tobogán y se lo tengo que armar a la mañana así que si puedo voy a armar el tutorial de como editar y renderizar los videos o como yo lo hago por lo menos así que estén atentos al próximo video vamos a Chosa bueno no importa un entrenador de perro a ver si puedo defender ese mortero bien el mortero ahí mata todo eso esto me gustó muchas tropas juntas de él no tengo curación es algo que me di cuenta después que no tengo curación lo que pega ese mortero muy bien bien ganamos el primer intercambio todavía no usé Chosa vamos a poner una acá creo que tengo bastantes tropas voy a poner una trampa del tonto acá ya ahí muy bien vamos a poner esto acá y esto acá la metralletita estática la verdad que tiene un trabajo bastante bueno lo que sí tiene poca vida a veces voy a decir bueno valdrá la pena banderita y acá Chacate bueno estoy jugando con una Chosa nomás ahora viene la parte que él se empieza a enojar porque yo le pongo ahora una destructor acá así como la ves pongo una destructor ahí y le rompo esos desoladores con un misil y ahí arranca el show de la Chosa tengo preparo acá los de elite para para defender la destructor los mandé ahí ya está señores segunda victoria no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás yo tiro esto ya van todos a pegarle a la base bueno ¿cómo ganar desafío de 60 gemas? en contra de mi forma de ser en contra de mi principio con Chosas bueno vamos a dejarlo acá no quiero que se haga más largo como siempre no quiero robarle mucho tiempo de su vida 2 win con el mazo basado en Chosas y pocas unidades unidades baratas sobre todo un mazo de 21 promedio de puntos de batalla yo soy Doglio Man tiene el video de tutorial de cómo editar y renderizar y después bueno tengo un bonus track en el celu un jueguito que les quiero mostrar que lo encontré hace unos días y la verdad que es bastante interesante así que también eso se viene en el canal disculpen por esta esta pausa de 4 o 5 días sin subir la cuestión es que bueno estoy con muchas cosas y no se puede todo así que bueno yo soy Doglio Man suscríbanse denle like diganle a los vagos che el profe tiene un canal agregate sumate suscríbete hagan el aguante esto lo hago porque me gusta y cuando tengo tiempo así que saludos a todos chau chau caminabas en busca de un nuevo amanecer ya el de gritar te fundes en la piel de un nuevo ser chau caminabas en busca de un nuevo amanecer chau caminabas en busca de un nuevo amanecer chau